Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compaí segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que muelle de San Blas sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, malo, sumo, mal Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compaí segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que muelle de San Blas sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, malo, sumo, mal Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo existiendo A pedir perdón Lo único que importa Está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Eso no me gusta Yo mejor a ti Eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que uno quiere Y no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así 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 Saca White Black Y te olvido para La industria, Inc. Yo sin ti cry Ni no Ni no Sonido Ni no Ni no ¡Y le bendito! Ni no Ni Ni Ah Ni 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 Gracias.